Hola chicos y chicas, soy Pilar. Llegó la hora de los cuentos. El cuento para el día de hoy se titula Chimoc en la selva de las escritoras peruanas Andrea y Claudia Paz. Acompañemos a Chimoc en esta bella aventura de conocer la selva del Perú. Así es que ahí donde tú estás tienes que prestar mucha atención para que no te pierdas ningún detalle de esta maravillosa historia. Chimoc en la selva de las escritoras peruanas Andrea y Claudia Paz. Chimoc, el perro calato, descansaba en la orilla del mar cuando de pronto su amita, como él le decía, le dijo muy contenta, Chimoc, nos iremos a la selva, pues allá habrá un festival de comida y me han invitado a participar. Mis tamales, Chimoc, se han hecho muy famosos. Chimoc se puso muy feliz, conocía la costa, el mar y sus playas, pero nunca había visitado la selva del Perú. Estaba tan emocionado que le dijo a su amita, 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 ¿cuándo viajaremos? Yo quiero conocer la selva del Perú, amita, ¿cuándo viajaremos? Y su amita le dijo, pronto, Chimoc, pronto. Vas a ver, Chimoc, que vamos a tener una linda aventura. Sí, amita, yo quiero conocer la selva del Perú. Llegó el gran día del viaje y amita tenía ya todo preparado. Una maleta con ropa, útiles de aseo, un buen libro para leer y su canastón lleno de tamales. Chimoc también hacía su maleta, pero él sólo llevaba dos cosas, un huesito para chupar y su traje de gala, por si acaso. Un perro precavido vale por dos, decía Chimoc. Chimoc y amita viajaron en una avioneta. El viaje fue rápido y Chimoc se quedó admirado de todo el verdor que se veía desde arriba. Desde que subió Chimoc a la avioneta, no se despegaba de la ventana y miraba y miraba. Y cuando ya estaban viajando por la selva del Perú, Chimoc estaba fascinado al ver tantos árboles de diferentes tonos de verde. Y Chimoc decía, Amita, Amita, ya estamos en la selva del Perú. Y desde arriba también podía haber un gran río que atravesaba toda la selva del Perú. Ya me quiero bajar, Amita, ya me quiero bajar y quiero conocer la selva del Perú. Amita le dijo, cálmate Chimoc, cálmate, habrá tiempo para conocer la selva del Perú. Luego de aterrizar, una mototaxi los recogió para ir al hostal donde se alojarían. Amita se puso a desempacar y a ordenar todas las cosas que había llevado en su maleta. Chimoc estaba muy inquieto. Ella quería conocer la selva del Perú y pasearse. Iba de un lado para otro por toda la habitación, caminaba y caminaba y daba vueltas. Se notaba que ella quería salir. Él quería pasear y quería encontrarse con los leones, con las jirafas y con los hipopótamos para tomarse una foto con ellos. Al verlo tan desesperado, Amita le dijo, está bien, Chimoc, puedes ir a pasear, pero no te alejes del hostal. Hay muchas cosas que aún no conocemos aquí en la selva. ¡Ah, Chimoc! Y no te demores. No te preocupes, Amita, no me voy a alejar y tampoco me voy a demorar. Voy a regresar rápido. Y Amita, pero en la mente de Chimoc estaba el león, la jirafa y el hipopótamo, sus animales preferidos. Él quería tomarse una foto con ellos. Así es que salió a pasear y también para buscarnos. Empezó a caminar Chimoc por la selva y empezó a dar un lindo paseo. Cada vez que avanzaba se daba cuenta de que la selva era maravillosa. Había muchos árboles que él los miraba con mucho asombro porque eran árboles muy grandes y con extraños frutos. ¡Qué árboles tan diferentes a la costa! ¡Qué linda es la selva del Perú! Chimoc había caminado tanto que estaba sudando. El calor lo había agotado y también le dio hambre. Así es que miró un árbol que tenía unos frutos que parecían muy deliciosos. Así es que Chimoc decidió trepar a uno de los árboles. Empezó a trepar y a trepar con mucho esfuerzo. Y trepó y trepó y llegó hasta arriba. ¡Uy! Los frutos se veían apetitosos. Cuando estuvo a punto de arrancar un fruto, una manito peluda le agarró el brazo y le dijo, antes de coger algo, debes pedir permiso. Escuchó Chimoc y se asustó. Cuando decidió mirar quién le estaba hablando, se encontró con un monito chorito de cola maría que estaba muy molesto. El monito chorito de cola maría cogió el fruto y le dio un mordisco. Sin embargo, al notar que Chimoc estaba muy hambriento, le invitó un dulce y jugoso mango. Se presentaron y empezaron a hablar animadamente. Chimoc le dijo, oye, monito chorito de cola amarilla, ¿sabes dónde puedo encontrar a las jirafas, a los hipopótamos y a los leones? Preguntó Chimoc. Es que me quiero tomar una foto con ellos. El monito chorito de cola amarilla le dijo que en la selva peruana había loros, guacamayos, capibanas, manatíes, pumas, jaguares y muchos animales más, pero que nunca había visto jirafas, ni hipopótamos, ni leones. El monito chorito de cola amarilla quería advertirle a Chimoc que tuviera cuidado, pues había muchos peligros en la selva. Pero cuando miró a Chimoc, se dio cuenta que Chimoc estaba muy distraído, corriendo detrás de una gran mariposa de muchos colores. El monito chorito de cola amarilla no le pudo decir nada a Chimoc, porque Chimoc ya se había ido. ¡Uy, qué pena! No le pude decir a Chimoc que tenga cuidado, pues la selva es muy linda, pero tiene muchos peligros. Chimoc siguió caminando y siguió caminando persiguiendo a la mariposa de muchos colores, hasta que llegó a un sitio, a un lugar lleno de plantas y flores silvestres. Había árboles de todos los tamaños. También había aves con alas diferentes y de diferentes colores. También tenían diferentes picos. Una de ellas hacía un sonido muy gracioso. ¡Wank! 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 Cuando Chimoc lo miró, dijo, ¡Wank! ¡Pero qué cabeza tan extraña tiene ese pájaro! ¡Wank! ¡Mi cabeza no es extraña! ¡Lo extraño es que aún no te haya picado una araña perrocalato! ¡No! Aquel pájaro se llamaba Tutunqui y era un gallito de las rocas. El punto de su cabeza era nada menos que una cresta. Tutunqui le recomendó a Chimoc que tenga mucho cuidado, pues la selva estaba llena de sorpresas y peligros. Pero Chimoc le dijo que los peligros no le importaban con tal de tomarse una foto con el león, con la jirafa y con el hipopótamo. Tutunqui se quedó con el pico abierto y Chimoc desapareció entre el follaje de la selva. ¡Wank! ¿León? ¿Jirafa? ¿Hipopótamos? ¡Ese perro está loco! ¡Y ya se fue por la selva! ¡Se ha metido entre el follaje! Chimoc siguió su atolondrado camino hasta que se encontró con un gran río. Él no lo sabía, pero era el río Amazonas, el río más largo y caudaloso del mundo. Hacía tanto calor, tanto calor, que a Chimoc le provocó darse un chapuzón. Es que Chimoc había caminado mucho por la selva del Perú. Había sudado tanto y hacía tanto calor que estaba muy cansado y quería refrescarse. Chimoc se tiró al agua y empezó a chapotear. ¡Ay, qué rica está el agua! decía Chimoc. ¡Qué rica y fresca está el agua! ¡Ay, no saldré de aquí! ¡Aquí me quiero quedar un buen rato! Luego de que él estaba chapoteando por el agua, vio algo moverse dentro del agua que empezó a emerger. Era un ser muy extraño que se movía lentamente. Chimoc se acercó, pues pensó que tal vez se trataba de su añorado hipopótamo. El ser extraño también se acercó. Chimoc se acercó más y el ser extraño también se acercó más. Y cuando ya estaban frente a frente, de repente el ser extraño abrió su boca inmensa, con dientes filosísimos, preparándose para dar un mordisco a Chimoc. Chimoc era el gran caimán negro y estaba con ganas de comer. Chimoc se asustó mucho y empezó a nadar tan rápido como pudo. Nadaba y nadaba, nadaba y nadaba y gritaba. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Pero el gran caimán negro lo seguía moviendo su gran cola y Chimoc nadaba por el río Amazonas. Y el caimán negro venía detrás de él moviendo su gran cola y Chimoc nadaba y el caimán negro detrás de él. Chimoc estaba perdiendo las fuerzas y empezó a gritar más fuerte. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Y el caimán nadaba. Y cuando Chimoc se dio cuenta que ya no podía más, ya no tenía fuerzas, por más que había gritado tanto, nadaba y nadaba y sacó sus últimas fuerzas. Cuando de pronto, un oso, llamado Loso, se apareció desde unas ramas y cerca de la orilla, ¡jaló de una pata a Chimoc! Lo subió a su lomo y se lo llevó lejos del río. El gran caimán no pudo seguirlo, pues estos animales son muy torpes caminando en la tierra. Así es que el oso lo salvó. Cuando ya estaban un poco alejados del río, Chimoc agradeció al gran oso, pues estuvo a punto de ser devorado por un monstruo negro. Loso le dijo a Chimoc que la selva era muy hermosa, pero que ocultaba grandes peligros. Entonces Chimoc le dijo, ¡gracias, oso! A esos anteojos me pudiste ver, ¿no? ¿Verdad? Yo también tengo un amigo que usa anteojos y es un coy, dijo Chimoc. Loso le explicó a Chimoc que no llevaba anteojos, sino que pertenecía a una raza que llevaba esas manchas especiales alrededor de sus ojos. Loso le dijo, ¡tú eres Chimoc, ¿verdad? El monito Charito de Cola María y Tutunqui me hablaron de un perro calato que andaba como loco por conocer al hipopótamo, a las jirafas y a los leones. ¿En esta selva peruana? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chimoc! La verdad es que yo también andaba como loco por conocer a un perro calato. He oído hablar mucho de ustedes. Y como nunca voy a la costa, no podía perderme esta oportunidad de conocerte, Chimoc. ¡Mucho gusto, Chimoc! ¡Mucho gusto, oso, loso! Loso le explicó a Chimoc que nunca iba a encontrar en la selva del Perú jirafas, elefantes ni leones. En la selva peruana no hay esos animales. Estos animales pertenecen a otro continente. ¡Mira, Chimoc! Le dijo. La selva peruana tiene otra clase de animales y también muchas plantas e insectos. ¡Ay, loso! ¡No me digas eso! Sí, Chimoc. El león, la jirafa y el hipopótamo, ellos viven aquí, en el África, no en la selva del Perú. Y Chimoc dijo, no, no me puedes decir eso, loso. Yo he venido a la selva para conocer al león, a la jirafa y al hipopótamo. Pero, Chimoc, ellos no son animales del Perú. Ellos pertenecen al África. ¡No, no! Yo quiero conocer al león, a la jirafa y al hipopótamo. ¡Comprende, Chimoc! ¡No, no! Yo quiero conocer al león, a la jirafa y al hipopótamo. ¡Yo quiero conocer al león, a la jirafa y al hipopótamo! ¡Yo quiero conocerlos! Y Chimoc empezó a llorar de tal manera que hizo una pataleta. Lloraba y lloraba tanto que no quería escuchar al oso. Y como no lo escuchaba, el oso se fue. Chimoc se quedó llorando y llorando, llorando y llorando. Cuando dejó de lloriquear, se dio cuenta de que el oso ya no estaba a su lado, que se había quedado solo y que ya era de noche. En ese momento, Chimoc empezó a sentir miedo y empezó a escuchar el sonido de animales desconocidos. Pensó que en cualquier momento podría regresar ese gran caimán negro. Y se acordó de su amita. Seguramente, ella estará preocupada por mí. Me dijo que no me demore. Me dijo que no me aleje. Sí, pero no le obedecía a mi amita. Y ahora estoy acá en la selva, en medio de la selva, y está oscuro. Y yo no conozco. No sé cómo regresar. Los ojos de Chimoc estaban muchados porque él había llorado. Había caminado tanto y había hecho tanto calor que el calor lo había agotado. Chimoc se moría de sueño, pero él no quería dormir, porque la selva de noche ofrece muchos peligros. Así que Chimoc se sentó. Y mientras estaba sentado, sus ojos, sus ojos se le cerraban. Pero Chimoc abría los ojos. No quería dormir, pero sus ojos, sus ojos se le cerraban. Y Chimoc hacía fuerza para que sus ojos no se cierren. Pero sus ojos le ganaron. Y sus ojos se fueron cerrando. Y se cerraron más. Y más. Y Chimoc se quedó dormido. Muy dormido. Muy dormido. Y cuando Chimoc se durmió, de noche, en la selva del Perú, salen todos los insectos. Muchos de los insectos se alimentan de sangre de otros animales. Los insectos empezaron a caminar. Y los insectos empezaron a rodear a Chimoc se fueron acercando poco a poco y lo vieron que era un perro calato. Así que los insectos caminaron y lo rodearon más. Y los insectos empezaron a subir por la espalda de Chimoc. Y otros insectos empezaron a subir por la espalda de Chimoc. Y cuando ya todos los insectos estaban encima del cuerpo de Chimoc. Todos los insectos se miraron. Esa mirada era una señal que significaba ¡Saquen sus dientes filudos! Todos los insectos sacaron sus dientes filudos, listos para chupar la sangre de Chimoc. Y en ese momento, cuando todos los insectos se disponían a chupar la sangre de Chimoc, en ese momento apareció el oso loso, el monito chorito de cola amarilla y Tutunqui, el gallito de las rocas. Y ellos levantaron a Chimoc y se lo pusieron sobre sus hombros y lo sacaron de ahí. Chimoc no se daba cuenta porque él estaba profundamente dormido. Al día siguiente, Chimoc se despertó como siempre, al pie de su amita. Ella lo abrazó y le dijo ¡Ay, mi Chimoc! ¡Travieso! Ayer me diste un gran susto cuando no regresabas. Ya estaba preocupada porque era de noche. Pero, ¡qué buenos fueron esos ositos de anteojos! El monito chorito de cola amarilla y el gallito de las rocas, que te trajeron al anochecer. Pero tú, sí que estabas bien dormido, Chimoc. Seguramente jugaste mucho con ellos, ¿no? ¡Mírale! Dice, hasta te tomé una foto. Chimoc dijo, ¿una foto? ¿Me tomaste una foto, amita? ¡Enséñame la foto! ¡Enséñame la foto! ¡Ya, Chimoc, cálmate! ¡Mira! ¡Aquí está la foto! Y Chimoc miró la foto. Cuando Chimoc miró la foto, se dio cuenta de que estaba tan agradecido con esos animalitos de la selva peruana. De pronto se dio cuenta de que había conseguido lo que tanto quería. Tomarse foto con los mejores animales de la selva peruana. Con el oso lozo, con el monito chorito de cola amarilla. Y con Tutunqui, el gallito de las rocas. ¡Qué linda es la selva peruana! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí encontré a los verdaderos y a los mejores animales del mundo! Y están aquí, en la selva del Perú. ¡Qué linda es mi selva peruana! Yo no me quiero ir de aquí. Quiero seguir conociendo y quiero seguir encontrando otros animales para también tomarme foto con ellas. ¡Gracias, selva peruana! ¡Gracias, Perú! Porque tienes maravillosos paisajes para mí. Y así terminó esta historia de Chimo en la selva. Y nuestro Kamichibay se volverá a abrir para otra nueva historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!